En el cemento de la patria Soy tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me abre el corazón Soy tico, porque siento las ciencias de mi vida Porque vivo con una luna nibería Caballito a mi collar, la patriótica y pasión Soy tico y cuando miro al volar En la mano del chinguito me da la emoción Y cuando hay más fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil el sendero Llenado de ilusión mi alma sencilla Soy tico porque cada vez que encuentro A un amigo forastero le demuestro mi calor Soy tico porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción No me turfirá la comprometida Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy tico porque una guaria morada Me engalana la mirada y me impresiona de verdad Soy tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Gracias por ver el video